¿Cómo dice? A ver, la palpita arriba por aquí, pa, pa, pa A ver, ¿qué tal está contigo? Siéntate hijo mío, necesito hablarte Hoy me atreví a contarte lo que ha sido de mi vida Todo ha sido muy duro antes de que nacieras Pero llegaste tú y me llenaste de alegría Yo era solo una niña con sueños y ilusiones Un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones Beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón Olvidé los consejos de mis padres, me envolvió la pasión Me enteré que tú vendrías un invierno presentía O enfrentaré a mis padres que tristezaba en fraudarlos Yo era todo para ellos, yo era su vida Pero debí enfrentar el mundo, fui primero donde él Tu padre se ha enojado, dijo él no puede nacer Me desgarró el corazón, ayudarme se negó Pero yo quería tenerte, tú eras toda mi ilusión Soy distinta, soy difícil de imitar Soy un caramelo escaso, muy duro de masticar Soy sin ley, sin restricciones, saco lo que quiere ya Soy libre y no tengo a nadie, soy potranca sin marcar Soy libre y no tengo a nadie, soy potranca sin marcar Yo me entrego por entero, me ilusiono sin soñar Pero por amor lo ruego, no me voy a rebotar El que me quiera lo quiero, si quiere irse se va Yo nací sola y por nadie mi vida voy a acabar Yo nací sola y por nadie mi vida voy a acabar Puedo ser masa, pero no tonta Y ningún perro parecido me la monta Si me critica, no me provoca Yo vivo feliz, mi vida y lo demás Puedo ser masa, pero no tonta Y ningún perro parecido me la monta Si me critica, no me provoca Yo vivo feliz, mi vida y lo demás Poco me importa